En este momento vamos a hacer entrega a todos los beneficiarios de los socios que han fallecido durante nuestra gestión y algunos que hemos agarrado de la gestión pasada, lo que vamos a venir cubriendo, porque como ustedes saben, las deudas son institucionales. Entonces, donde nosotros podamos cubrir las deudas que tenemos, los recursos que estemos generando, vamos a ir cubriéndolas, pero también, sobre todo, quiero agradecer la paciencia que han tenido los socios y recalcar la importancia de que el socio tiene que apersonarse por su cooperativa. Y es más, el socio que no pueda apersonarse por su cooperativa puede llamar a la cooperativa y decir no puedo ir, me siento delicado, cualquier problema que tenga. La cooperativa va a enviar a un funcionario a llenar el formulario. Yo les quiero decir que este seguro ustedes lo están pagando. Así ustedes, no vengan y vienen sus formularios, ya están cancelando un seguro de vida. Nosotros, en el momento en que entramos a esta institución, hemos hecho las gestiones correspondientes para que Nacional Vida se haga cargo del seguro de vida. Y entonces, si ustedes no vienen y llenan, para ustedes es un problema, no es para nosotros. Porque si ustedes vienen y llenan un formulario, ese formulario, ustedes declaran quién es su beneficiario, por lo tanto, no van a tener que hacer una depositoria de heredero para que el beneficiario venga y cobre. No les cuesta nada, traen dos fotocopias de carnet. E incluso, traigan hasta su carnet, que aquí les sacamos la fotocopia. Esta cooperativa es de ustedes y esta cooperativa está para ayudar al socio. E independientemente de lo que digan, ustedes vengan, la cooperativa es de ustedes. Ustedes eligieron a las personas que estamos aquí para que hagamos la acción para llevar adelante esta cooperativa, pero en nombre de ustedes, porque la cooperativa es de un momento. Entonces, nosotros siempre vamos a estar luchando por mejores guías para los socios y para esta cooperativa. Este es el formulario que ustedes tienen que llenar, entregar sus dos fotocopias de carnet, y ustedes aquí ya van a decir quién es su beneficiario. Y con esto, ni siquiera nosotros percibimos el recurso. Nacionalidad de deposita directamente a la cuenta del beneficiario. Ya, entonces, ahorita nosotros le vamos a mostrar las personas que ya han sido beneficiarias. Ya, por el Seguro de Nacional Vida, cual es el señor, del señor Rivera, don Tomás Rivera fue beneficiario, su nieto. Nadir, su nieta, ya fue beneficiada. ¿Y cuánto le depositaron a su cuenta? Dos mil ochenta boletos. Las personas están aquí para dar fe de que estamos cumpliendo. Rosa Eze y Mendoza también ya fue beneficiada por su papá. Hasta ahorita vamos cumpliendo con tres personas. Hemos estado nosotros pendientes de las personas que han fallecido, de que regularicen sus movilidades. ¿Qué nos exige el Seguro de Vida? El Seguro de Vida nos exige que estemos al día, porque nosotros cada mes reportamos los socios que están al día. Y entonces, ustedes están al día. Fíjense ahorita con los problemas que ustedes tienen. Yo quiero llamarlo a que recapaciten y sean conscientes. Ahorita tenemos muchos problemas. No es la edad. Están sucediendo tantas cosas que de un rato a otro las personas fallecen. Entonces, no tenemos la vida comprada. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes y venir y llenar ese formulario. Eso quiero pedirle a cada uno de los socios que vengan. Miren, la abuelita de Carla una semana antes le había venido con su abuelita a llenar el formulario. Y la abuelita falleció y estaba bien. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros ahorita estamos bien, no sabemos mañana. Pero también nosotros tenemos que pensar, porque ¿cuándo significa tener que ir a hacer una declaratoria de heredero? Aparte que es burocrático, es un trámite, un cómodo. Y si ustedes llenan un formulario trayendo su fotocopia y carnet, que aquí hasta le puede colaborar a la señora secretaria, para sacarle fotocopias y ayudarle en lo que ustedes necesitan. Y si la secretaria no le ayuda, pues pédeme una llamada. Porque estamos aquí para servir al socio. Y el funcionario que no hace su trabajo, llámeme. Y yo me voy a preocupar de que haga su trabajo y que lo atienda. Como se los he dicho siempre. Y el que me ha llamado, así sea de noche, yo estoy en Santa Cruz y me dicen, no me conectaron mi agua, ni siquiera los conozco. Pero inmediatamente yo ya me digo, por favor, el código tanto, reconectenle la agua. O sea, ni siquiera, no, no necesitan, dicen mis amigos. Porque a mí me llamen, porque a mí me pusieron para eso. Entonces yo los atiendo. Y el que diga lo contrario, mienten. Entonces, esto les quiero decir. Hoy estamos trabajando. Y es más, les queremos dar también una noticia muy agradable. Vamos a empezar a poner una caja. En la caja que tenemos de cobranza. Que el socio que quiera poner su cambio, 50 centavos, boliviano, puede hacerlo. A fin de mes lo vamos a abrir al vivo, esa cajita. Y ese recurso va a ser destinado para comprar cina. Para apoyar al socio cuando fallezca. Que la familia pueda venir y pueda decir, necesito que me apoye con cina. Eso va a ser gratuitamente. Como también ya estamos con nuestro nuevo gerente administrativo. Que es el financiero. El gerente que se los presento. Aprovecho la oportunidad para presentarle. Él es un josezano. El licenciado Donald Mendoza Franco. Él está acá para apoyarnos. Él es un auditor. Que tiene mucha trayectoria en la cooperativa. Y estoy confiando en él para poder sacar al tanto de esta institución. Entonces, estamos. Y me gustan. Me gustan las ideas que él tiene. Porque él viene con muchas experiencias. Entonces, siempre hay gente nueva que viene y nos aporta. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Apoyando con cina. Haciendo un tolo. Para también apoyar a los socios. Porque no todo el socio tiene derecho. O puede buscar a beneficiarse con el tolo que reparten. Que prestan en el municipio. ¿No es cierto? Porque a veces coinciden dos o tres fallecidos. Entonces, también como cooperativa. Queremos hacer lo correspondiente. Para también apoyar al socio de esa forma. Entonces, vamos a continuar trabajando. Agradecer a este hermoso directorio. Honesto, transparente. Que está aquí con nosotros. Aportando a su cooperativa. Y apoyando al socio. Para transparentar. Y seguir haciendo gestión. Por esta institución tan hermosa. Y tan grande como es nuestra cooperativa. Bueno, en este momento. Como ya les dije. Donde Nacional Vida. Ya se los nombré. Las personas a las cuales ya fueron beneficiarios. También vamos a entregar a cinco beneficiarios. Lo cual vamos a ir nombrando. Para que vamos entregando. Que sería el señor Pablo Pinto Pinto. Don Fernando, por favor. Él es beneficiario de la señora Concepción. Y que esté en buena hora. Y ábralo, ábralo para que vean. El beneficio son los dos mil bolivianos que se había comprometido. Es necesario que conozca toda la población. Todos los socios. Que el señor está recibiendo este beneficio. Que le corresponde. Y vamos a ir el sobre. Bien. Muchísimas gracias. El profesor Onéstimo Parás Urubí. El beneficiario. En este momento. Que es el profesor Jorge. No se encuentra. Pero él ha llamado. Y ha pedido que venga a su hermano. Entréle, consejero. ¿Sería bueno acaso junto al estudiante de Nacional Vida, no? Sí. Sí. Primeramente, buenos días, ¿no? Quiero hacerle la entrega de los beneficios que ya están recibiendo todos los socios de Nacional Vida. ¿Ya? Aquí le hago la entrega a la señora... ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Para? Ya, para. Gracias. 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 El beneficiario sería su hermano, don Luis Chávez. Consejero, por favor. 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 Entonces, yo quiero decirle que este directorio ya ha cancelado a 10 personas. 10 personas en esta gestión se han beneficiado del seguro motuario. Consejero, por favor. 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 Consejero, por favor.